La Secretaría de Desarrollo Comunitario de Pasto expuso ante el Honorable Consejo las iniciativas formuladas en el Plan de Desarrollo Municipal Pasto Educado Constructor de Paz, evento que tuvo una notoriedad participación de líderes, juntas de acción comunal, etnias, pueblos indígenas, afrodescendientes, población root y comunidad en general. Creemos que el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Desarrollo Comunitario en la presentación del Plan de Desarrollo hay que reconocer el trabajo eficiente, un diagnóstico claro, una propuesta clara y esperamos y lo que hemos solicitado que sea un Plan de Desarrollo viable que se pueda ejecutar y que lo podamos evaluar. Particularmente nos damos cuenta que la exposición que hizo la Secretaría de Desarrollo Comunitario y sus funcionarios se ha centrado sobre todo en lo que tiene que ver con la participación que lidera efectivamente la Junta de Acción Comunal y de igual forma ha centrado mucho en lo que tiene que ver con las etnias, la participación de nuestros pueblos indígenas, los afrodescendientes y la población rum. Durante la sesión la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Palo Andrés Rosero Lombana, recordó a los cabildantes que el programa fue construido con la participación de la ciudadanía. Además reconoció los aportes realizados por los concejales y reiteró su compromiso con la comunidad. Afortunadamente muy buenos aportes se fueron reflejados y así lo manifestó el Consejo Municipal, donde se pudieron dar cuenta de que ha sido un trabajo arduo, responsable y dedicado de la Secretaría de Desarrollo Comunitario porque queremos de verdad dejar huella, queremos promover una participación más incidente desde una cultura democrática, participativa, responsable y honesta. ¡Gracias!